Es otro día 14 de febrero Se siente mal si tú no estás aquí No era amor, solo me puse bien pedo Para olvidarme ya de este dolor Creo que la luna me hace perder su reflejo Te acuerdas juntitos, toda la vida está viejo Todos los besitos que te daba en el cuello Mi bello ángel baby caído del cielo De muchos pensamientos y tan pocas ganas Pensando en ti después de dos caguamas Trato de explicar los otros piernas o la fama Hoy me caigo atorándome en esas ramas Me marro por lo junto, marro por equipo Tantas peleas pensando si me quedo o me quito Pensando que el odio se volvió infinito Y el amor que existió ahora es un mito Guarrán, todo esto es tu man Y lo peor de todo es que tú lo reconoces Paliendo como idiota después de las doce Ya que David Rojo, que hasta escucho voces Es otro día 14 de febrero Y la verdad no pago en pensar en ti Quiero olvidarte pero a Chile no quiero Aunque tu existencia me hace sufrir ¡Suscríbete al canal!